Aprende a factorizar a un polinomio por agrupación en tan sólo un minuto. Lo primero que vamos a hacer es separar a estos dos de estos dos. Yo puedo poner aquí un paréntesis y otro paréntesis. Y aquí a este paréntesis lo vamos a factorizar por factor común. El factor común entre estos dos términos pues sería x, y. Abro paréntesis y digo, ¿por qué multiplico a este para que me dé el de acá? Pues por x más. ¿Por qué multiplico a este para que me dé el de acá? Simplemente por y más. Sacamos el factor común entre estos dos que sería un 3. Y digo, ¿por qué multiplico a 3 para que me dé 3x? Pues por x. ¿Por qué multiplico a 3 para que me dé 3y? Pues por y. Ahora, x más y está aquí y también está acá. Por lo tanto, x más y es un factor común. Entonces lo pongo y vamos a poner a este con este en otro paréntesis. O sea, pongo x, y más 3. Y esto que está aquí ya será la factorización de este polinomio. Y listo, así de fácil.